En principio les doy la bienvenida en nombre del editorial de la Universidad Pedagógica por anotarse y estar presentes en esta actividad que es la cuarta que organiza la editorial de la Universidad Pedagógica Nacional en la semana virtual. Tiene la peculiaridad de que no es la presentación de un libro, que es lo que veníamos presentando hasta ahora, los tres días anteriores. Hoy se trata de un taller con interés para el aula. Es publicar en el aula revistas, blogs o fanzines, guía para docentes y estudiantes. Es la tradición de publicar en el aula, por lo menos en Occidente, que es lo que conocemos un poquito, tiene varios siglos, desde las revistas estudiantiles, de clubes de intereses literarios diferentes o de la actividad de colegios muy particulares. Así que vamos a aprovechar la experiencia que tiene Mariana como tallerista. Mariana Lisiaga es quien va a impartir el taller hoy. Ella va a explicar todo lo relacionado con la dinámica de lo que nos va a contar. Y solo les quería ir adelantando que el editorial de la Universidad Pedagógica fue fundada en el 2010 y tiene un catálogo de cerca de 100 títulos de libros, muchos de los cuales están para descarga gratuita, con el solo registro de cada quien en el sitio de la universidad. Y también en muchos materiales como la revista Tema 1 y el suplemento La Educación en Debate, que se publica todos los meses, desde 2012 también va a cumplir 10 años, en Le Monde Diplomatique, el mensuario. Aquí está Diego Herrera, que es el redactor, el editor jefe es Diego Rosenberg. Y del equipo nuestro también están Ángel Gancedo, Julián Mónaco y Juan Manuel Bordón. Así que los dejo con Mariana después de que haga una breve introducción de su currículum, lo cual hago con mucho gusto. Mariana Liseaga es periodista, editora y docente universitaria. Se desempeña como editora de la revista Tema 1, una publicación digital de la Universidad Pedagógica Nacional. Como periodista colabora para distintos medios gráficos de la Argentina y de América Latina, y prepara su tesis para completar una maestría en periodismo. Su tema de investigación explora qué tienen para compartir las personas que están privadas de libertad cuando tanta población mundial vivió aislada. Desde hace seis años dicta un taller de no ficción en el centro universitario de un penal de máxima seguridad para que las personas privadas de su libertad escriban relatos sobre lo que viven al interior de esos muros y descubran y ejerciten, ejerzan la libertad de pensar y expresarse. Creo que en el periodismo como herramienta para construir de modo colectivo una memoria de época que incluya todas las voces posibles para fortalecer los derechos de las personas. Sin más, bienvenida también, Marian. Adelante. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a todos. Es un gusto estar acá y compartir este taller de esta nueva semana de UNIPE Virtual. Un poco la idea de este año es esto que habíamos pensado, publicar en el aula revistas, blogs o fanzines, o sea, una guía del trabajo que nosotros hacemos al interior de la... o que se hace, ¿no? Que hace un editor al interior de la editorial y que se puede replicar de muchos modos en el aula. Estos proyectos, los proyectos de una publicación en el aula son de algún modo, para mí, un regalo que se le hace también a los estudiantes porque, entre otras cosas, les otorga el poder de ser dueñas y dueños de esas historias que escriben de principio al fin, ¿no? Poder tener el control cuando finalmente las pueden mostrar en otro formato. Además, aquellos estudiantes que no quieren escribir también pueden participar en este tipo de proyectos porque muchas veces se necesitan diseñadores gráficos, ilustradores, fotógrafos. Si se va a alojar en un sitio web, porque es una revista digital, también puede tener el sitio web. Y, eventualmente, ocuparse también de la difusión y distribución. En caso de que decidan participar o imprimir algunos ejemplares y venderlos en ferias locales o ferias del libro municipales o de la misma escuela también. La tecnología juega a favor a este tipo de proyectos porque la revolución digital no solo lo fue para la forma de leer y de escribir, sino también lo es para publicar. Incluso se pueden hacer libros tradicionales con presupuestos moderados o encuadernaciones artesanales. Estos proyectos también funcionan para que los estudiantes mejoren sus herramientas para escribir y para expresarse. Para que exploren sus propias ideas o amplíen sus modos de expresión para que finalmente vean con orgullo un producto que terminan y lo pueden regalar a sus familiares o a sus amigos, a sus vecinos, o lo pueden hacer dedicado. Y también una cosa que es bastante interesante y cada vez más en lo que significa el mundo del trabajo, estimula el trabajo en equipo, ya sea para trabajar en una novela gráfica o en un libro de cocina o en un atlas, por ejemplo, del barrio en donde viven. Estos proyectos editoriales en el aula también se pueden aplicar a cualquier materia, desde las matemáticas hasta la historia, y por supuesto en todas las materias relacionadas con el lenguaje, como un proyecto de diario íntimo o un periódico, y también lo que se puede hacer también es mezclar. Disculpen, porque yo tengo... Estaba con algún sonido que me estaba interrumpiendo lo que yo escuchaba. Disculpo, en retomo. Entonces, como estaba diciendo, estos proyectos también se pueden hacer intercalando distintas materias, o sea, que sean transvenzales. Se puede hacer, por ejemplo, historia con lengua, ciencia con lengua, y pueden quedar objetos y modos de trabajo también que sean atractivos para todo el grupo. Además, también esta variedad de proyectos permite convocar a escritores profesionales, ilustradores, diseñadores, periodistas, editores, para que acompañen a las y los docentes y a los estudiantes a escribir, ilustrar o a la puesta en página de un texto para que se transforme en un original publicable, o para desarrollar ideas creativas para difundir el material. O sea, son proyectos que convoca a la comunidad para que se mezclen, para que, incluso también para que las estudiantes y los estudiantes puedan imaginar cómo puede llegar a ser su vida en un futuro y a qué se pueden llegar a dedicar. Porque todo libro, revista, fanzine o página web se entrega a un lector mediante de un proceso que involucra a distintas personas que tienen distintas habilidades. Y un poco la idea de este taller es mostrar un poco las distintas fases que tiene un libro desde que sale una idea hasta que se imprime y cómo eso aplicarlo y bajarlo al aula. Porque en realidad el proceso de publicar puede ir desde lo más simple, cuando un escritor se autopublica o publica un panfleto, o hasta llegar a un libro. O sea, pero igualmente, por más que sea algo muy sencillo o más complejo como un libro, siempre todas esas tareas se tienen que hacer. Entonces, bueno, en la primera fase están la fase, lo que se llama el editor de adquisiciones. O sea, que es adquirir, es ir a buscar o recibir un material como muchas veces nosotros hacemos en el editorial, que profesores o investigadores nos acercan un material, un material posible para publicar. O también, muchas veces, las editoriales adquieren originales porque quieren publicar tal o cual tema. Hoy probablemente muchas editoriales de no ficción estén yendo a la casa de hacer algún libro en pocos días para publicar el conflicto de Rusia e Ucrania. Y con esto quiere decir que pueden salir a buscar un tema y encargarlo. Y también, muchas veces, las revistas escolares funcionan también con estos modelos. Por ejemplo, al desarrollar un proyecto de una revista literaria en el colegio, es importante establecer los estándares de calidad que se esperan y evaluar a quién está dirigido el material. Si van a hacer un material para difundir solamente entre los estudiantes del colegio, o si piensan difundirlo en una feria barrial, o si quieren dejar algunos volúmenes en la librería del barrio. Al involucrar a los estudiantes en el rol de editores y autores, ellos pueden desarrollar y exponer su criterio, y a su vez les da vigor en ese proceso de escritura y de lectura, porque editar es sobre todo leer, al darles una idea más acabada de la audiencia, del propósito sobre lo que van a escribir o editar. Algunas actividades que se pueden hacer en el aula para practicar la tarea del editor en el momento de las adquisiciones, sería por ejemplo buscar en el mercado editorial en qué casa editora se podría publicar un libro de poemas, o una novela para adolescentes, o un libro de ciencia ficción de un joven actor. Esto permite que los estudiantes vayan y exploren cuáles son las editoriales, cuáles son las colecciones en cada editorial, cómo está compuesta una colección, y también si ellos están planeando hacer algún tipo de publicación, ya pueden ir tomando nota para ver cómo van a hacer su tapa, para ver cómo van a hacer, qué elementos van a incorporar en la obra que ellos van a hacer. Otro modo de incentivar esta faceta del editor de adquisiciones, sería por ejemplo buscar qué concursos literarios para adolescentes, o para más jóvenes hay, y cuáles son las condiciones o requisitos. Por ejemplo, el año pasado, o en realidad en la pandemia, se desarrolló acá en Argentina, algo que se llamó el Mundial de Escritura, y tuvo también una parte del Mundial de Escritura Infantil, donde participaron muchos, muchos, muchos chicos de todo el país, y de América Latina también, o de habla hispana por lo menos. Estos formatos o estos concursos también les abre universos a los chicos donde ellos pueden también ir viendo cómo rastrear y cómo buscar, y cómo se tiene que presentar también un texto que ellos tienen que presentar. También otro modo de introducirlos en el mundo de adquisiciones, es por ejemplo buscar un libro infantil, y pedir que desarrollen ideas sobre cómo podría cambiarse ese libro, y adaptarlo para otra audiencia, por ejemplo para adolescentes o adultos. Una vez hice una experiencia con un libro que se llama Voces en el Parque, que es un libro que es para chicos, es un cuento narrado con cuatro voces distintas, a donde es un hombre, un papá y su hija que van al parque, y la abuela y el nieto que van al parque, o la mamá y el nieto, yo no me acuerdo, y entonces son cuatro relatos sobre el mismo momento que están en la plaza. Eso se puede hacer, por ejemplo, se podría adaptar esa misma historia con adolescentes o para adultos, que sería un encargo, ¿no es cierto? Y otro ejercicio que se puede hacer durante esta fase de adquisiciones, o para mostrar cómo es el trabajo en esta parte del trabajo del editor, puede ser el de ser agente literario. Además de explicarle a los estudiantes qué significa ser un agente literario, incluso se puede invitar a algún agente literario o algún editor, y explicarles cuál es la función, ellos pueden también encargarse de buscar entre los mismos estudiantes, o entre otras divisiones del mismo colegio, quiénes tienen los mejores textos para publicar. En esta fase también, viene bien también, porque esto también se dan cuenta, lo que significa esmerarse en la escritura, y también presentar textos. Todas estas propuestas también de esta fase, y de otra también que vamos a ver un poquito más adelante, sobre todo lo que es la relación entre el editor y el autor, cuando tienen que trabajar en el texto, son instancias donde los chicos también, y las chicas pueden desarrollar modos de decir las cosas, pedir las cosas, tener claridad en lo que quieren pedir, y también justificar por qué lo quieren pedir, de modos que, digo, había un editor, que es Ítalo Calvino, que él escribió unas cartas, que él mantenía una correspondencia, que él mantuvo con sus autores en la editorial que él dirigía, y esas cartas son como, digamos, muestran cómo se puede decir todo, si uno tiene, y pedir todo, en relación a un texto, cuando uno piensa que ese texto va a crecer, va a mejorar, y le va a hacer, va a llegarle a esa audiencia, que en este caso pueden ser los propios compañeros, o para quien sea la revista, de un mejor modo posible. Digo, con esto quiero decir que, esta fase también, ayuda mucho también a la comunicación, oral y escrita. Bueno, después pasamos a la segunda fase, que significa la parte de editar, hacer como nosotros decimos, el editing, de meter mano en todo el texto, y leer sobre todo, palabra tras palabra. Esta fase tiene distintas lecturas, porque sobre todo, es eso, digamos, en cada lectura que uno como editor lee, y esto también es parte de interesante del trabajo con las y los estudiantes, es como que uno lee buscando distintas cosas, y con distintas tareas, para que se propone para esas lecturas. Primero, entonces, se trata de ver todo el material en su conjunto, es decir, tener en cuenta, cómo se desarrolló la idea, y después, se hace el micro editing, que se trabaja con el propio texto, y después se verifican los datos, y por último, la corrección de estilo. Entonces, al enseñarle a los estudiantes, los objetivos, y la importancia de cada una de estas fases, les provee además la noción en sí misma de cómo es el proceso, y les otorga también poder desarrollar una estructura adicional para su propia escritura, dado que cada uno de estos pasos requiere disponer y habilitar distintas herramientas, y a su vez desarrolla habilidades de lectura, como dije antes, para que ellos van relacionando con cada texto, y esto les puede servir desde presentar un trabajo práctico, hasta presentar una misma prueba, digamos, en un control, como ellos, cuando ellos están, bueno, antes de entregar, ellos pueden ver, bueno, cómo están expresadas esas ideas, ver si hay, y en otra lectura, ver si hay, este, errores de, de, de tipografía, digamos, eso ya lo vamos a ir viendo, que esto, digamos, este tipo de proyectos, les, les da, los estudiantes, herramientas, para que ellos también, incluyan en su propia cajita de herramientas, que los va a acompañar después, toda la vida, al editar un texto, al editar uno lee los textos de distintas formas, y con distintos objetivos, como dije, por eso los estudiantes con estas tareas, se pueden convertir en lectores más potentes, y más agudos, en el editing, se necesitan lectores, que reparen en el estilo, en cómo están planteadas las ideas, los chequeadores de datos, y los correctores de estilo, tienen que proponerse una lectura, mucho más minuciosa, y, también es importante, entrenar a los estudiantes, para que, cada paso, con distintas habilidades, puedan desarrollar las distintas habilidades, que necesiten para cada instancia. si bien es importante, que todos desarrollen, todas esas capacidades, también, se pueden dividir, en grupos, o se pueden organizar, para que cada uno, también, o cada una, se especialice, en la fase, que más les gusta, algunos que son más minuciosos, otros que tienen, como la visión, más amplia, otros que son, como más exploradores, y pueden chequear, a ver, si los datos, están bien o mal. También es muy provechoso, que entre ellos, se evalúen, y opinen también, quién tiene más habilidades, no es que haya una buena, y una mala, sino que, las pueden desarrollar, en donde se sientan, más a gusto. Entonces, primero, como comenté, hay que ver el texto, en su conjunto, si el contenido, está claro, si se cumple, el propósito del texto, cómo está la voz, cómo está el tono, en este tipo, de proyectos, en el aula, quienes ofician, de editores, tienen que tener, cierto dinamismo, en relación, con las autoras, y los autores, porque previo, a recibir el material, ellos le van a ver, encargado, lo que querían, y lo que están buscando. Cuando se editan, libros de largo aliento, en general, es distinto, porque el ida y vuelta, con los autores, es distinto, como te comenté antes, esa parte, la de encargar material, es importante, y también, ayuda mucho, esa conversación previa, porque cuanto más claro, es lo que uno pide, en el caso, de este tipo de lecturas, y de proyectos escolares, mayor también, va a ser, el resultado, de lo que obtengan, y otra idea buena, también, en estas instancias, es que, se, 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 escriba por escrito, qué es lo que se está encargando, entonces, ahí también, los, el que, el que oficia, de editor, está, bajando, una idea, por ahí larga, la está logrando, sintetizar, en, por ejemplo, cinco renglones, y hacer ese pedido, bien clarito, entonces, cuando el editor, recibe ese, ese texto, en esa primera lectura, la editora, o el editor, le hace preguntas, al texto, para checar, si están todos, los propósitos, que se buscan, esto es, uno entre paréntesis, pero, el año, en la, en la sesión de, de un IP virtual, del año pasado, hicimos un, un taller también, de todas las preguntas, que una persona tiene, que está por entregar un original, le puede hacer al texto, para saber que está listo, para entregar, así que si esas, esas, esos, esas, ese taller, está todavía colgado, en, en la web, de la universidad, también si les interesa, ampliar este, este aspecto, lo pueden ir a buscar ahí, y entonces, en esa, por ejemplo, esto, este tipo de, 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 de proyectos, o de preguntas, o de objetivos, también pueden incluir, buscar, desarrollar proyectos, multidisciplinarios, por ejemplo, hacer un libro, de ciencia, a través de, recetas de cocina, y de ciencias sociales, entonces, digo, ahí pueden, pueden trabajar, o la misma docente, o dos docentes juntos, y, se hacen, como, productos, súper interesantes, el siguiente paso, una vez evaluado, esa primera parte, y hechas las preguntas, con las que, al recibir ese texto, de vuelta, empieza el trabajo, como dije antes, más minucioso, acá se pueden, por ejemplo, mencionar, que los editores, trabajan también, con, los manuales de estilo, se puede mostrar, un manual de estilo, y también, se puede llegar, a desarrollar, el propio, la propia hoja de estilo, de la publicación, que va a ser, por ejemplo, y decir, tomar decisiones, por ejemplo, si van a hacer, un libro, de recetas, a donde se quiera, hacer una, una recopilación, de, de las distintas, por ejemplo, colectividades, que hay en una misma aula, o tradiciones, culinarias, que hay en una misma aula, y hacer un perfil, de las personas, que cocinan en la casa, esas recetas, que ya entraría, algo como de ciencias sociales, o, la perspectiva de género, también, para ver quién cocina en la casa, se pueden, se pueden tomar decisiones, para decir, antes de, de encargar eso, decir, bueno, cómo, cómo vamos a poner, vamos a hacer las mediciones, con cucharas, con tazas, digamos, son, todas decisiones previas, que, que en realidad, lo que fomentan, estas, cuestiones, a los chicos también, es como, los ayuda también, a organizarse el trabajo, y a, este, tener más control, en lo que ellos están, escribiendo, produciendo, o, lo que quieren hacer, y esto en realidad, les viene bien, para cualquier materia, que ellos, tenga que estudiar, o proyecto, que tengan que hacer, y también, está bueno, ellos decirles también, la idea, de que siempre, hay una audiencia, que va a leer, esos textos, si es un TP, va a ser el docente, y entonces, está bueno, que tengan mucha claridad, porque, porque a veces, es muy, disculpen, porque hay algún, sonido, hay algún, no, había algún audio abierto, disculpen, entonces, vuelvo a esto, que, que, que estas, estas decisiones previas, y teniendo en cuenta, la audiencia, que va a leer esos textos, esos, ellos tengan en cuenta, también, que todas, también, todo texto, también, tiene que tener en cuenta, a ese otro, que lo va a leer, y, y siempre, es bueno, pensar en, desde que uno escribe, también, en ese otro, para que, pueda entender, y, lo que uno está, escribiendo, y tratando de, expresar. En esta etapa, miramos, por un lado, las cuestiones, más, digamos, mecánicas, que son aquellas, que aparecen, en esos manuales, de estilo, o gramáticas, y, luego, también, vemos, si hay que, refrasear, alguna oración, para que se ajuste, mejor al lenguaje, por si hay repeticiones, o, por si quedan, algunas ideas ambigüas, es una lectura, en esta fase, que se hace, palabra, por palabra, el paso siguiente, va a ser una lectura, para chequear datos, si están bien escritos, todos los nombres, que aparecen, en lo que se refiere, a las noticias, si es un periódico, es una etapa, también, que es, muy importante, desgraciadamente, no hay muchos ejemplos, en nuestro país, de medios, gráficos, o audiovisuales, que trabajen, con, la verificación, de datos, y, entonces, en esos casos, sí, hay que confiar, en, 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 en las autores, y en los autores, de que, digo, pero esto es algo, que es una fase, que por más que no se practique, es importante, transmitirla, para que, si es un, si se trata de un periódico, saber que, lo que se está contando, son hechos reales, y, por último, viene la corrección de estilo, es esa lectura, esta lectura, puede tener, dos instancias, una, antes de mandar a diseño, y otra, cuando viene el material, ya diseñado, este, porque hay muchos errores, que a veces aparecen, recién, cuando se, el texto, se pone en página, y está diseñado, todas estas tareas, del editing, son, muy, provechosas, también, para los estudiantes, para proyectos, como dije antes, que, en cualquier materia, desde hacer un, un, este, inventario, de, mariposas, y poner un epígrafe, y explorar algo, de cada caso, este, hasta uno, de, de, de ciencias, sociales, porque al desarrollar, estas prácticas, pueden experimentar, el esfuerzo, también, que se lleva adelante, para que una publicación, se haga pública, también, y, y también, definitivamente, yo creo que los ayuda, a mejorar sus habilidades, como, como lectores, y como escritores, y también, que puedan elevar, sus estándares, para presentar, sus trabajos, en, en un nivel, más, profesional, profesional, como dije antes, es algo que, que, que incorporan, en su valijita, de herramientas, para, para toda la vida, digo, porque estas lecturas, estos pases, está bueno, siempre antes, ver, un poquito más, si está listo, un material, para, para ser entregado, como el trabajo de edición, se, se desarrolla, en distintos niveles, los estudiantes, y las estudiantes, también, pueden, entender, que, que un trabajo, completo, no significa, que es un trabajo, final, es sutil, esta diferencia, pero, es, está bueno, que ellos, lo, lo entiendan, por esta cuestión, de esas pasadas, que, que uno, hace, como editor, al ir, al ir, leyendo, el material, ellos mismos, entonces, pueden evaluar, antes de entregar, una monografía, o un trabajo, bajo práctico, o una evaluación, y hacer, estos distintos, tipos de lectura, para trabajar, para entregar, un trabajo, lo más, acabado posible, además, este trabajo, permite, el desarrollo, de las habilidades, de distintas habilidades, lingüísticas, mirar los detalles, y también, la diplomacia, como dije antes, también, decir todo, lo que haya que señalar, en el justo todo, y con una justificación, de que, estén realizando, en el aura, la tarea de trabajar, y el texto, de una compañera, y, por supuesto, que, que estos trabajos, también, o estos proyectos, colaboran, también, para, el, el espíritu, crítico, de los, de las chicas, y los chicos, para que desarrollen, también, la, la argumentación, cuando tienen que, este, defender, o, intentar, que la otra persona, cambie, esa idea, o ese modo, o ese estilo, de lo que están presentando, o como lo están contando. Algunos ejemplos, de actividades, que se pueden realizar, en el aula, para esta fase, por ejemplo, se les puede dar, un texto, que tenga, cuatro carillas, o quinientas palabras, no sé, cuatro mil caracteres, y pedirles, que, digan lo mismo, pero que, en la mitad, de cantidad, en la mitad, de palabras, de carillas, o de caracteres, eso, los obliga, a dejar, sí, bueno, a editar, a dejar de lado, algunas cosas, y a tomar decisiones, sobre cómo, sobre cómo, contar lo mismo, con menos palabras. También se puede, por ejemplo, desarrollar, una hoja de estilo, para presentar, las evaluaciones, en cada materia, a veces, hay, hay docentes, que por supuesto, esto lo hacen, pero también se puede poner, y se pueden poner de acuerdo, y ellos lo van, también, conversando, con cada docente, pueden tener, ya, una idea, preestablecida, de cómo presentar, sus trabajos, otra tarea, otro ejercicio, que pueden hacer, sería, por ejemplo, buscar un texto, en internet, o donde sea, digamos, donde esté disponible, que haya sido escrito, por estudiantes, de sus mismas edades, y entonces, discutir, los pros, y los contras, de usar, la gramática, no como, como está preestablecido, o, o, acerca del uso, de palabras, que no están, en el diccionario, esto se puede discutir, se puede también discutir, el tema, de cómo se escriben, las redes sociales, y los vicios, que surgen, de esas, de esas escrituras, no, no discutirlo, con un tono moralista, sino así, de expansión, de ver cuáles son, los pros y los contras, de esa instancia, de comunicación, otra cosa, que se puede hacer, es practicar ejercicios, de verificaciones, de datos, y de errores gramaticales, se puede hacer, se puede entregar un texto, donde ellos tengan que buscar, qué cosas están, sí, qué cosas, cuáles son, dónde hay errores, y dónde, y viceversa, digamos, se puede hacer, ese tipo de ejercicio, y también se les puede pedir, por ejemplo, a un, a los estudiantes, que elijan un poema, o un libro, de texto, de ficción, o de no ficción, y que donde haya algo, que no les guste, y que traten, o que crean, que está incompleto, y pedirles, que le escriban, una carta, a la autora, o al autor, de ese poema, o de ese libro, donde, le expliquen, cómo, qué sería conveniente, cambiar, para mejorar, el libro, o el texto, en cuestión, ese podría ser, por ejemplo, otro ejercicio. Después viene, la frase, la fase de, diseño, y diagramación, y diagramación. Esta fase, ahora, en la actualidad, es más fácil, porque existen distintos programas, de procesadores de texto, en las computadoras, pero también, eso también va a variar, depende de las posibilidades, o recursos, de cada clase, de cada aula, pero también, vale destacar, que hay libros, que se pueden hacer a mano, como se hacían, como se hicieron, durante décadas. Hoy, este, hoy incluso, digamos, hay muchos programas, hay programas, que son de acceso gratuito, también, este, donde se puede ubicar, el material, y te sale un PDF, donde se puede mandar, a imprimir, en una impresora, del colegio, y después, engramparlo, y ya queda, un libro hecho, o un fanzine hecho, más que un libro. También están, los programas, profesionales, que hay algunos chicos, que se pueden dar también, o estudiantes, o chicas, que se pueden dar también, este, idea con eso, o que lo saben, o los que lo saben usar, porque ellos son, con los programas, mucho más fácil, y exploradores, de lo que es uno. En esta fase, también, los estudiantes, pueden, este, reconocer, las distintas fuentes, seleccionar, la que les guste, la que les guste más, para, para su proyecto, si van a decidir, hacerlo, hacerlo, con algún procesador, de texto, también, pueden, pueden tomar decisión, de todos los materiales, gráficos, que, que van a utilizar, también, las, el escaneo, hoy, se puede hacer, con aplicaciones gratuitas, de un celular, o sea, que, la tecnología, está como, muy avanzada, para que los chicos, puedan hacer un fanzine, con, algunos elementos, que tienen a diario, en sus casas, y si no tuvieran, ninguna computadora, también, se pueden llevar, adelante, proyectos, manuscritos, como se hicieron, durante, siglos, este, antes de la invención, de la imprenta, esto, incluso, ofrece, también, a los chicos, la posibilidad, de señalarles, que los libros, no siempre fueron así, hay un libro, que yo, destaque, que se llama, justo, de la, de la editorial, este, y a mi que, que se llama, los libros, no siempre, no siempre fueron así, que también, está bueno, para mostrarles, a los chicos, que se pueden hacer, este, este, libros a mano, y eso ya está, aún cuando uno imprima, los fanzines, hay una parte, que son las coberturas, las tapas, que siempre está, es lindo, que, este, se hagan a mano, porque ellos las pueden, este, diseñar, y pueden, es una instancia, importante, de creatividad, eso también, eh, algunas actividades, que se pueden hacer, para el área de diseño, eh, además de siempre, en todas las fases, también hay que tener en cuenta, de poder invitar, a personas, que, que se desarrollen, en el campo, y que vayan a conversar, con ellos, y que, y que puedan consultarlos, y, y ya sea, antes de hacer el proyecto, o durante, eh, siempre, eh, este, es muy estimulante, para los chicos, cuando ven, que ellos pueden ir avanzando, y comenzarlo, y tener, esa ida y vuelta, con alguien, eh, que se dedica, a, a eso, en su vida profesional, eh, entonces, esta es una buena instancia, por ejemplo, para hacer una, una visita, a la biblioteca, de la escuela, o, para una, ir a una, a una, o, a una biblioteca, fuera, del, del, del colegio, también, o, también, hacer una visita, a una librería del barrio, y observar, el interior, y las cubiertas, de los libros, o de los fanzines, y ver cómo están, hechos, este, y, y, y las decisiones, que se tomaron, para poner en la página, todos esos, textos, que ya fueron escritos, previamente, entonces, eh, una de las actividades, que se puede proponer, a los estudiantes, para hacer, es pedirles, cualquier material que sea, desde un, un flyer, o un, este, pequeño panfleto, publicidad, de, que ellos busquen materiales, que tengan dificultad, para leer, puede ser, ya les digo, desde un aviso publicitario, hasta un libro, y discutir entre todos, saber qué es lo que están viendo, por qué, cómo lo cambiarían, o cómo, le correría, y ver cuáles son los problemas, de esas, de esos, de esas dificultades, que hay para, para leer. Otro, otra, otra tarea, que podrían hacer, otra actividad, es pedirles, a los estudiantes, que traigan, dos libros, uno, que tenga una tapa, que les guste mucho, y que les despierte, su interés, y otro, que no, que no les guste, y que, argumenten, sus posiciones, en pro y en contra, y cuáles son, los cambios, y cuáles son las propuestas, sobre cómo lo cambiarían, y en esta instancia, también, puede ser una instancia, de, de escritura, a donde ellos también, retomando lo que se hizo, en la fase anterior, ellos pueden también, escribirle, al, al diseñador, o sea, cómo le, cómo comunicarían, a la persona, que hizo ese libro, esos, cuáles serían, sus propuestas, de cambio, este, y, y en qué, favorecerían, esos cambios. Finalmente, después está, finalmente no, después viene el proceso, después está el proceso, de difusión, donde primero viene el proceso, de producción, o impresión, esta parte, por supuesto, que va a depender de, en el aula, de las, de, 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 las condiciones, y de lo que, de las herramientas propias, que haya en cada, en cada escuela, pero, bueno, les pueden contar también, que en general, hay muy pocas editoriales, hoy de las grandes, que tienen sus imprentas propias, en general, eso se manda a imprimir, se puede también, por ejemplo, ahora hay una, hay una obra de teatro, que se llama, imprenteros, que si son, estudiantes, este, de los, de la parte más, de los años más, más altos, de la secundaria, es una linda salida, porque es una, una obra de teatro, que, que narra, el paso, de una familia, dentro de, digamos, relacionada, con un padre imprentero, son distintas modas, distintos modos, que los chicos, y las chicas, tomen conciencia, digamos, de todo, de lo que es, todo un proceso, editorial, y de todas las, este, las formas que hay, también hay imprentas, que, hay varias imprentas, que son recuperadas, y que se pueden, también, ir a, ahí, porque son, proyectos sociales, que son súper interesantes, también, y que eso, también, vale, una visita, también, a estos espacios, hay proyectos, editorales, digamos, hoy, imprimir, se puede hacer, ya le digo, con, este, impresoras, que hay en las, las mismas escuelas, o se puede, hay, hay algunos lugares, que, que se puede hacer, a demanda, digamos, hay, digo, a lo que, a lo que quiero marcar, es que hay muchos, muchos modos, de ser, creativos, a la moda, a la hora de, 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 poner, en, como, de, 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 un objeto físico, ya sean, revistas, o fanzines, y, también, por supuesto, todo proyecto, se puede hacer, manuscrito, que es, que es lindo, también, se puede, eh, digo, se puede llevar adelante, esa, esa idea, y, también, esto tiene los beneficios, de que se pueden, este, escribir, dedicatorias personales, o, cada, o, cada, cada, eh, producto, puede tener, su, este, introducción personalizada, hay distintos modos, de, de, de llevar esto adelante, algunas actividades, que, que se puede hacer, para esta, para esta fase, eh, del área, del editor, del trabajo de editor, en el área de imprenta, eh, si bien depende, también, de, 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 cada escuela, se pueden hacer, por ejemplo, que, los estudiantes, vayan, de nuevo, a la, a la, a la biblioteca de la escuela, o a la librería del barrio, y vean las distintas variedades, de encuadernaciones, que puede haber, y también, le puede pedir, les pueden pedir, que busquen distintos tipos, de, de encuadernaciones, y que vean cuáles son, los, 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 pros y los contras de, de cada una. Y otra, 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 otra actividad, que también puede ser muy linda, es que si ellos van, a una, en este caso, a una biblioteca, pueden ver, por ejemplo, cómo fue cambiando, cómo fueron cambiando las cubiertas del libro, de, no sé, por ejemplo, los libros de, o los diccionarios, o puede ser los libros de, de los policiales, de los policiales, cómo fueron cambiando desde hace décadas a hoy, y que ellos tomen nota, y vean cuáles son los cambios que se pueden dar. como les comentaba, y después también, si van a, otra cosa para tener en cuenta, es que si van a producir a mano, pueden mirar también en internet, cómo se iluminaban, o se ilustraban, no los libros en la Edad Media, cómo trabajaban las letras capitulares, las ilustraciones, todo ese periodo es muy, digamos, ellos pueden ver modos muy creativos, de la puesta en página, de cualquier proyecto, por más chiquito que sea, es muy, muy inspirador, ver cómo, cómo se trabajaba, en esa época del mundo. Y por último, como les comenté antes, hay un, hay un programa, por ejemplo, que se llama, que no, no tiene ningún costo, que se llama, el Chip Imposter, donde los, los estudiantes, pueden poner directamente, pueden diseñar, el, el libro que ellos quieren, y hacer un PDF, que eventualmente, se manda, a una impresora, del aula, de la casa, son, digamos, es como que hay muchas variables, que se pueden tener en cuenta, y se puede hacer, estos proyectos, en el aula. Y después está la fase de difusión, y distribución, en el mundo editorial, esta fase es cuando nosotros, cuando los libros, se distribuyen, para cada audiencia, en general, es una etapa, que incluye, campañas de prensa, entrevistas, publicidades pagas, promociones, con los autores, y, en proyectos escolares, esta fase, también dependerá, de cada tipo de proyecto, pero, si hacen un solo libro, lo pueden organizar, en ferias del libro escolares, o si hacen, o pueden hacer, eventos, a donde, le hagan, por ejemplo, una entrevista al autor, y entonces, ahí también, pueden desarrollar, esta, esta parte, que es, como hacer una, una entrevista, y, 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 organizar, pequeños, pequeños eventos, convocar a los invitados, firmar los ejemplares, digo, o sea, hacer público, lo que uno hace, es una instancia, y mostrarlo, es también, una instancia, que es, muy estimulante, también, para, para las, y los estudiantes, algunas prácticas, o actividades, que se pueden hacer, en esta parte, sería, por ejemplo, pedirles, a los estudiantes, que elijan, un libro, que, que les guste, y que, escriban, una pieza, de difusión, para, para ese libro, entonces, tienen que hacer, una síntesis, y tienen que escribir, una síntesis, también, que sea interesante, y que tenga que ver, de la vida, de la autora, como, como mandan, las editoriales, cuando hacen, el lanzamiento, de, de un libro, después, también, otra, 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 otro ejercicio, que pueden hacer, es que, vuelvan a elegir, un libro, que les guste, o el mismo, y que hagan, una columna, oral, pero, a pesar de ser oral, es una columna, que se va a escribir, porque, la oralidad, muchas veces, lleva, un, un, un guión previo, sobre todo, si es para radio, díganle, que puedan escribir, una columna, que tienen que, hablar, durante tres minutos, y, expresar, por qué lo eligen, esto también, es un trabajo, de síntesis, y de escritura, y que tienen que tomar el tiempo, y ver cuántas palabras, tienen que, escribir, en esa, determinada cantidad, de tiempo, y otra cosa, que pueden hacer, en esta instancia, también, que tiene que ver, también, con la promoción, de la lectura, es enseñarles, a las alumnas, y a los alumnos, sitios de internet, o revistas especializadas, a donde puedan buscar, y leer, recomendaciones, de libros, y de, revistas. Bueno, estas que acabo de mencionar, son, distintas fases, para realizar, un proyecto editorial, cuando desarrollamos, este tipo de proyectos, podemos, realizar, en la primera etapa, actividades, con, con las y los estudiantes, para que se sientan, para que se asienten, adentro de ellos, todas estas tareas, editoriales, para que sepan, que un libro, digamos, no es que cae, así, volando de la nada, y se hizo un libro, sino para que entiendan, todos los distintos, las distintas fases, y todo el proceso, que conlleva, hacer un material, para publicar. Y además, en estas, en esta instancia, también, en esta primera parte, o también, digamos, ellos, a medida que van avanzando, las fases, pueden ir viendo, cuáles son las actividades, que más les gustan, y cuáles las que menos les gustan, hay algunos, que pueden servir, más para hacer la parte, de difusión, en fin, en un aula, se dan, como, obviamente, distintas, actividades, y distintas, para cada, para cada estudiante. Estos proyectos, como dije, más, como dije antes, este, incentivan, también, estimulan, que, a las visitas, de distintos tipos, de, de profesionales, para que vayan a la escuela, o que ellos puedan salir, también, y, o ir a una editorial, o ir a, y hablar con, con el librero, o ir a presentaciones, de, de libros, ahora que vamos, estamos volviendo, poco a poco, a, a la vida que conocíamos, y ya empieza a haber, eh, presentaciones de libros, digamos, que ellos pueden ir a, a ver, de que se trata, también, presentar un, una revista, o, o, o un material, o ir a, a ferias, también, de, de, de fanzines, eh, y esto también tiene que, tiene, es interesante, también, porque se, se acerca la, la, la comunidad, al aula, ¿no? Que eso están, siempre están, para mí, importantes, eh, ¿no? Uno puede tender, estos puentes, también, que ayudan a, a, que son puentes, como hacia el futuro, y, y, y también al, al pasado, también, porque son, uno puede, también, por ahí, hay, hay vecinos, que, que, que están, no sé, puede haber una vecina, que se jubiló, en algún, en algún trabajo, relacionado, con todas estas actividades, que estábamos mencionando, y, para finalizar, ahora, les voy a mostrar, algunos, algunos proyectos, digamos, para que vean, que se puede hacer, cosas manuales, y, digamos, con, con presupuestos reducidos, pero la idea es, hacer, hacer, también, tengo, quiero mencionar, también, que todos estos proyectos, se pueden, en todos estos proyectos, vale, sentarse a pensar, si uno es el docente, que lo lleva adelante, cómo incluir la perspectiva, de género, también, y cómo aplicarla, en proyectos así, se pueden mirar, a dónde están, las mujeres, y los varones, en cada fase, históricamente, por ejemplo, en la propia escuela, quién es la bibliotecaria, si, digo, si hay, si hay, si hay, si hay docentes, si hay, si hay docentes, que tengan producción escrita, se pueden programar, entrevistas, si van a una librería, también, y ven una mesa de novedades, quiénes están, quiénes conforman, esa mesa, de novedades, qué, quiénes escriben, sobre qué escriben, si pensamos, en esos libros, ilustrados, iluminados, de la edad media, preguntarles a ellos, bueno, quiénes escribían, dónde estaban también, sí, quiénes escribían, en esos años, y qué libertad tenían, para escribir, digo, ahí, hay, siempre estos, la perspectiva, de género, digamos, de un modo, siempre vale tener, la ESI, a mano, porque, ilumina, un poco más, cada proyecto, lo que yo les quería proponer, ahora, era, les voy a mostrar, algunos, algunos, algunos fanzines, y quería, mi objetivo, era, abrir, ahora, los micrófonos, pueden, hacer con, con reacciones, y, y vamos hablando, por si alguno, tiene, alguna, algún proyecto, entre manos, para desarrollar, o, que podemos pensar, entre todos, y si, no lo tienen hoy, también, les voy a dejar, mi, el correo electrónico, de la universidad, por si quieren pensar, en otro momento, un proyecto, para hacerlo, y lo podemos pensar, en alguna reunión, por Zoom, o eso, a mí me, soy una entusiasta, de este tipo, de proyectos, en el aula, y sobre todo, me gusta también, cuando se, intercambian, las disciplinas, eso me parece, que es, que es muy, muy, muy rico, bueno, este, es un, un proyecto, que también, por ejemplo, se puede hacer, con la gente, de artes plásticas, se puede hacer, con origami, un librito, así, ¿no?, que tiene tapadura, y puede ser manual, es así, es como un acordeón, y puede tener, información, de lo que sea, este, una vez, lo encontré, en, la quebrada, de Humahuaca, miren, que lindas, las, las ilustraciones, que tienen a mano, no sé, si lo pueden ver bien, es un cuentito, digamos, esto es muy sencillo, está engrampado, acá, y es una hoja, A4, y la parte de abajo, la parte de la cubierta, también, está dibujado, es algo muy sencillo, es un, un viajero, esto podría ser, perfectamente, se puede hacer, en, en el aula, porque son, impresiones, en A4, y engrampada, ya les digo, así, es la idea, solamente, de hacerlo, este es un, 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 un pintor, que, que hace, también, estos, estos libritos, se llama, un pintor de la calle, un artista callejero, porque, hace estos, estos dibujitos, por la calle, y uno sabe, por donde está, y después, imprime, también, estos dibujitos, este, él usó cartulina, fuera, cartulina, un poquito más dura, y para adentro, una hoja también, pero se puede usar, una A4 común, esto me gustó, porque es una, es una escritora cordobesa, que se llama, Coco Muró, que escribió, un libro, sobre listas, entonces, los chicos, también, pueden hacer, un libro, sobre distintas, listas, listas, de cosas, que pueden, también, esto, por ejemplo, incluir, las cosas esenciales, por ejemplo, de cada materia, no sé, digo, se puede hacer, de todo, y esto, es, otra, es de una, de un grupo, también, estos son, esto también, está impreso, en A4, solamente, que, tiene un proceso, de impresión, es con una, es con una máquina, eh, pero también, esto podría tener, una encuadración, artesanal, que quiero, que quiero mostrar, con esto, acá, imprimieron, en hojas A4, textos, de los chicos, que escriben, por ejemplo, de, eh, bueno, no sé, de qué están escritos, acá, a ver, eh, sí, una, una, una memoria, de su primer día de clase, por ejemplo, entonces, eh, se pueden hacer, y hay, el, este tipo de publicaciones, para las estudiantes, y para los estudiantes, tiene todavía, un, algún tipo de fetiche, ellos terminan, con un objeto, y ese objeto, lo pueden, se lo pueden regalar, a un familiar, lo pueden presentar, lo pueden dedicar, lo pueden poner, en la biblioteca, hay algo, eh, que yo creo, que hay algo, en lo que creo, en eso, eso es lo que le quiero, que es como, como estimulante, para, para los chicos, para que, eh, se, se, empoderen, empoderen, de algún modo, con, lo que es, la escritura, eh, y la comunicación, así que bueno, si quieren, si tienen preguntas, o si alguno tiene algún proyecto, que está desarrollando, y tiene alguna duda, tenemos, un, un rato, para, eh, para conversarlo, y para lo que quieran, eh, consultar, o para que podamos pensar, entre todos, ¿Te hago una consulta? Sí, y en la experiencia que tenés, eh, tenés para darnos algún ejemplo, de cómo poner a circular ese material, una vez que está producido, en el aula, dentro de la propia escuela, o más allá, ya sea, de manera, física, los cuadrillos, o los materiales impresos, o, por vía digital, algunas formas de circulación, y difusión. la experiencia propia que yo tengo, es recién, eh, todavía no la tengo, para circular, eh, afuera de, más allá, del aula, ahora este año, sí, ahora les voy a comentar, un proyecto que vamos a, 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 a hacer, en, en, en una, con un, junto con una clase, en el penal, a donde doy un, un taller de no ficción, hasta ahora, lo que tengo, no, son, son proyectos que, que circularon, eh, en, adentro, adentro de las escuelas, en, en esas ferias que hacen, de, de, de fin de año, a donde ponían, estos objetos, eh, estos, estas fanzines, vendrían a ser impresos, y este año, un proyecto que estamos haciendo, en, en este penal, a donde damos clase, es que, vamos a hacer, un, un recetario, o sea, las personas privadas de libertad, surgió a raíz de, justamente, con el aislamiento, uno de los muchachos, le pidió a la madre, que le enseñe a hacer, un, un puchero, y a raíz de esa conversación, salió una receta, muy, muy, muy tentadora, y entonces, va a ir, vamos, vamos a aprovechar, que, en, en este penal, hay una, imprenta, entonces, se van a hacer, estos cuadernillos, para que después, los familiares, o las personas, que salen a libertad, puedan vender, esos cuadernillos, va a ser, es todo, un proyecto, que está en proceso, así que, en el, en el, en el UNIPE, de julio, les voy a poder decir, a ver si funcionó, o si no funcionó, y en el, del verano que viene, ahí vamos a tener, como más certeza, a ver si está circulando, y andando, pero eso es un, pero eso es un plan, que está por, empezando ahora. si querés, como para interactuarte, cuento, cuento un poquito, un proyecto, estamos haciendo, en una escuela de Moreno. Sí. Hola, buenas tardes, mi nombre es Daniel, muy interesante, todo lo que has dicho, y cuento brevemente, en una escuela de Trujú, y bastante alejado de Moreno, hicimos, antes de la pandemia, prepandemia, un proyecto, literario, yo ahí doy inglés, y, a partir del pluriculturalismo, que tenemos en esa zona, con, con todas estas cosas hermosas, de nuestras lenguas originarias, creamos esta, cosa literaria, a partir de un poema, de Carlos William, de Carlos, que lo habíamos visto con los chicos, la película de, de, de Yarmusch Patterson, y a partir de ese poema, cada uno fue trayendo, lo que tenía desde su cultura, los bordados, las pinturas, los poemas, y creamos esta cosa, no multilingüe, sino plurilingüe. Se armó un proyecto tan bonito, que terminó, llevándose a cabo, en el Museo de Bellas Artes de Moreno. No pudimos editarlo, entonces, este año, lo que hacemos para mejorar ese, ese proyecto, que realmente fue muy bueno, con los profesores de filosofía, literatura, historia, y sociología, más inglés, y plástica, este año estamos trabajando, con poemas, y otra vez con la cosa plurilingüe. Vamos a analizar, desde la materia, poemas en inglés, por supuesto, y poemas en quechua, en mocovi, en huichí, en mapuche, y, por supuesto, en español. Esa va a ser la primera parte, para que ellos, se animen a escribir poemas, y los vamos a publicar, es decir, que ahora he tomado, varias de las cosas, que vos dijiste, hacer los trabajos, con las hojas A4, y bueno, como para interactuar, te cuento el proyecto, después, te lo haré saber. Está buenísimo, y también podés retomar el otro, y llegar a imprimir también el otro, el que hiciste, ¿no? Ese quedó como grabado, porque los chicos, inclusive hicieron esculturas, cada uno, desde lo que tenía en su hogar, y decíamos, mi mamá habla tal lengua originaria, entonces escribía, no sé si habrá estado bien escrito o no, pero al menos fonéticamente sonaba, y este ahora tenemos, apalabrados, a unos cuantos poetas y escritores, que me dan una mano, que afortunadamente conozco, y van a venir hasta Moreno, para que los estudiantes puedan entrevistarles, y entonces a trabajar con la lengua oral, con la ayuda de la profesora de prácticas del lenguaje, pero con la mira de imprimirlo de alguna manera. Buenísimo, sí, sí, cuenten conmigo también para el desarrollo, lo que pueda colaborar para el proyecto, es súper interesante también, la escuela, ¿dónde es la escuela? Esta es la escuela técnica número 2 de Moreno, es una escuela que por más que está en el centro, típico escuela de las zonas donde nosotros trabajamos, no tiene los alumnos, con las posibilidades que tienen las familias del centro de Moreno, al ser una escuela monstruo, vienen niños y niñas de todo lo que es Moreno, que es inmenso, entonces la riqueza lingüística, la riqueza de acentos que hay en estos lugares, hay que tomarlo a algún lado, y eso ayuda mucho a salir de la clase de inglés, de la preguntita y la respuesta. Claro, súper interesante, sí, 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 algo que no dije también ahora, que se puede llegar, digamos, que no es tan complicado y se puede llegar a hacer también, y que puede asociarse también con un audio, es que no es tan difícil hacer un QR, ponerlo en el libro, y que eso te lleve a un link para que, por ejemplo, tengas ese texto o ese poema, grabado y que aparezca como se hace en los museos, a partir ahora de toda la pandemia, que ya no hay audio guías o material escrito, no es tan difícil hacer un QR para que, por ejemplo, la mamá o el papá o algún familiar de esos chicos, lo lean en otra lengua o lo que sea, o quien sea un actor, alguien que se compromete, son como variaciones también para acercarles también a, digo, que todas estas tecnologías, es apropiárselas y usarlas de todo el modo que uno se acerque a los chicos también, hablar en los lenguajes que ellos hablan también. Hola, Marían, ¿cómo estás? hola, Diego, ¿cómo estás? Bien, todo bien. No, yo me quedé pensando que ahora, con el uso masivo que hay de redes sociales, ese tipo de recursos, que a veces caemos en la tentación, porque es más fácil, más accesible, más barato, usar esos medios para publicar producciones de estudiantes. te quería preguntar qué ventajas ves vos en la impresión de esos materiales, armar un fanzine, no sé, a mí se me ocurre que es una excusa para reunir a gente en un mismo ámbito, si se muestra en una feria, pero bueno, quizás vos tenías otras ideas. sí, yo todavía le veo, como, no sé si lo dije, yo creo que todavía, el, el, esto, digamos, o sea, el, el, lo que uno puede agarrar y mostrar y mostrárselo, y el otro lo puede agarrar y lo puede ver así, y se puede quedar mirándolo, y lo puede ir teniendo mientras vos estás hablando, hay algo también del, del fetichismo, que se habla del objeto físico, yo creo que todavía pasa eso, y después lo que decís vos, de convocar a, a esa, a esa, a esa instancia social, me parece que eso sigue, y después que, y después ya te digo, esa circulación, eso, y por otro lado, dejar la pantalla, no es que no, no, no la use yo a la pantalla, porque bueno, acá no se encuentra, y la aprovecho un montón, pero tener también, instancias, de que, de que los chicos dejen, la pantalla, me parece que es muy necesario, realmente, sí, y más en adolescentes, hola, mira, yo soy, diseñador gráfico, hola, en la universidad, hemos hecho, cuatro trabajos de revistas, más bien, tres fueron, fanzines, y una, fue una revista, bastante más profesional, aquí, nosotros, nos vamos a contar más como una experiencia, por ahí, quizás a alguien le guste, durante esa época, los fanzines, era, digamos, el trabajo más fácil, el más, el más llevadero, fue, básicamente, una entrevista a un profesor, de cualquier cátedra, y, luego, era de, cinco hojas, cuatro, por lo tanto, quedaban, diez hojas en total, las doblábamos por la mitad, quedaba del tamaño de una a tres, así le decimos, con tres columnas, y, si queríamos imaginar el reto, era que estaba en blanco y negro, teníamos que, elaborar la tapa en blanco y negro, teníamos que, buscar una tipografía, que corresponde a un tamaño, que sea relativamente chico, porque era, por el pequeño tamaño, todo, las entrevistas, tenían que ser ligeras, generalmente, le damos, dos notas, a lo que es el profesor, dos notas, a lo que, el profesor nos decía, pueden por ahí, ir buscar algún artista, de cerca de la ciudad, o, o se van a algún, algún bar, y buscan algún artista que cante, por ejemplo, le entrevistan, le sacan una foto, la ponen, y el último, era un pequeño relato, sobre la universidad, en este caso, o sea, esta carrera, era buena, nos enseñó tal cosa, y así, también, ese era nuestro, nuestro pequeño, fan, lo que hacíamos era, imprimirlo en la casa, por ejemplo, nosotros participamos, en grupos de tres, uno buscaba las notas, otro buscaba las notas, con el artista, y el otro diseñaba, o entre los tres, nos ayudábamos, y diseñábamos, la revista, básicamente, cada uno imprimía tres, y bueno, luego las reporteamos, una al profesor, que entrevistábamos, y las otras, quedaban ahí, expuestas, para quien la quiera agarrar, digamos, luego, nuestro trabajo, más caro, por así decirlo, que ya la revista, de tipo profesional, fue en la carrera, de editorial, le hicimos junto, a los chicos, de, como se llamaba, su carrera, no era exactamente periodismo, pero, estaban algunos de periodismo, y los de comunicaciones sociales, aquí si se armaron, unos cuantos problemas, por el tamaño ya, de los grupos, y en cómo estábamos divididos, a mí me tocó la parte, de maquetación, por ejemplo, junto a otros tres compañeros, y bueno, estaban los problemas, de que, por ejemplo, los periodistas, la comunicadora, no nos pasaban las cosas, luego que, todo estaba lleno, de error de ortografía, aparte que yo también, fui a hacer, de correcciones, y para, bueno, como ya era una revista, más cara, fuimos a imprenta, tenía barniz actualizado, y además, todo era gratis, o sea, cuando la entregamos, era de una manera gratuita, lo que hicimos, para costear, los gastos, de esta revista, era básicamente, vender rifas, por todos lados, bastante rifas, como tenían que vender, claro, y de premio, los premios salían básicamente, en nuestro bolsillo, era, recuerdo, que uno de nuestros, propios cursos, que se pagó, sus rifas, ganó, era un premio, era un set de mate, de termos mate, eran premios bastante, austeros, pero, así hemos llegado, a pagar la revista, está bastante más cara, eran de hoja 4, con, con varias páginas, creo que eran, 20 páginas, y, la verdad que, no fue tan buena la revista, como por ejemplo, fueron los fanzines, porque era más algo, la mayoría de las notas, de nuestros compañeros, eran notas de opiniones, no estaba muy buena, así, era, también era enfocado, en lo de la ESI, pero, la verdad que era algo, bastante aburrido de ver, y bueno, especialmente yo, que la leía una y otra vez, por corregir, y, la verdad que, quizás esa no resultó tan bien, si, quizás quieren una revista, que por ahí sea más atractiva, es, por ahí, con gente que, o entrevistar, es el caso de entrevistar, a profesores, fue un bastante, buena idea para mí, en el hecho de que, quizás los chicos están, más, quieran leer sobre gente, que conocen, por así decirlo, o sobre cosas, que por ahí conocen, o lo tienen cerca, por ahí, como le decían, lo de ir a investigar un bar, y, qué sé yo, salen al fin de semana, y dicen, che, la entrevista de este artista, que toca en este bar, estaba buena, y, y la verdad que vayamos a verlo, capaz que, pasamos una buena noche, y cosas así. Claro. Y quizás, estas cortitas, es lo mejor que todas, la otra nos llevó medio semestre, y no estuvo tan buena, y estas que eran de dos semanas, las revistas cortitas, que nos daban de tiempo para hacerlas, eran bastante más, lindas, por así decirlo, y fáciles, y baratas. Qué buena tu experiencia, Tomás, ¿para qué universidad era? Yo soy de la UCASA, Salta, la Universidad Católica. Ah, perfecto. Lo que, una parte, un comentario, de lo que, de lo que estabas diciendo vos, es, en la, en la charla esta que di, la primera fase, que es la, la fase del, de la parte de, adquisiciones vendría a ser, es como que es muy importante, que se, que tiene que ver con lo que vos estás diciendo, de ponerse de acuerdo, a ver qué es lo que uno va a publicar, y, y entonces, digamos, al tomarse en serio eso, uno define, lo que se dice el sumario, y, 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 y está, y, digamos, hay como dos formas, o uno, salir a buscar lo que uno quiere publicar, o también, que esté en base, a lo que uno, va a recibir, y bueno, ya eso, está así, y hay cosas que pueden, este, este, cambiar, o se pueden trabajar más, a partir de lo que uno recibe, pero si no también, digamos, tener como, el control de lo que uno quiere publicar, y el tipo de publicación que, que quiere, pero que buena tu experiencia, ¿cómo se llamaba la, la, ¿cómo se llamaban los fanzines? Eh, a ver, los fanzines, ya le digo, creo que por acá tengo algunos, lo que sí, la revista más, más cara, por decirlo, es algo que se lleva haciendo un proyecto, todos los años en la universidad, que la llamamos 5A, eh, el nombre viene, básicamente, la parada que, que tomamos para ir a la universidad, claro, qué lindo eso, y la otra, ¿dónde estará? Ah, ya me acordé, se llamaba atípicas, típicas, ah, ok, buenísimo, bueno, era como una especie de, juego de palabras, entre la palabra tipografía, porque las tapas, por lo general, buscamos, arreglarnoslos, con tipografía, puramente, y por lo que era blanco y negro también, claro, y las tapas, ¿las hacían también con A4, o con alguna cobertura, un poquito más gorda, más gruesa? No, era todo, todo en casa, era básicamente, como si hubiera ido una fotocopiadora, con un pendrive, le hubiera pedido, la fotocopiadora, que la imprimiera, era, y luego la doblábamos, y la abrochamos por el medio, así como uno de los libritos que mostró, sí, como, como esto, buenísimo, exactamente, Sí, yo creo que se puede hacer un montón con esto, es algo que es muy sencillo, y, y es algo que queda, en esto un poco lo que hablaba, lo que preguntaba, eh, el registro físico sigue siendo algo que, yo creo que, si bien lo, si bien lo, lo digital tiene una circulación, enorme, digamos, lo físico, todavía, eh, para mí tiene algo, eh, eh, sí, se puede agarrar, que puede estar, que pasa, que pasa, que perdura en el tiempo, ¿no? También, este, no sé, que puede llegar a gente que uno no lo sabe, en realidad virtual también, pero me voy a quedar pensando en tu pregunta, Diego, muchas gracias, Tomás, por tu, no, todo bien, muchas gracias por la charla, por compartir, sí, gracias, nada, nada. Hola, ay, perdón, hola, buenas tardes, yo tengo una consulta, porque, bueno, durante el tiempo de la pandemia, me surgieron bastantes dudas, y no, no pude averiguar, correctamente, digamos, si, en el caso de, que las producciones de los chicos, sean subidas, por ejemplo, a, a Wattpad, a, algún medio digital, hay alguna forma de garantizar, cierta seguridad, de esos datos, y esas producciones, porque, por ejemplo, algunos, de los chicos que trabajaron, querían estar seguros, de que eso no se pudiese copiar, y se pudiese difundir, fuera de su dominio, digamos, entonces, no sé si ustedes, podrán, asesorarnos al respecto, si hay alguna forma de, por ejemplo, Blogspot, ya dejó de ser, algo actual, vigente, pero bueno, era una de las herramientas, más fáciles de trabajar, en ese momento, pero sí, cualquiera puede acceder, no sé, si se entiende, la consulta, si me expresé bien. ¿En qué, en qué plataforma, vos trabajabas? Yo la verdad, es que no sé, pero te puedo averiguar. Tenía algunos estudiantes, que trabajaron en Wattpad, pero yo lo, digamos, lo saqué de ahí, para ponerlo en Classroom, para que circule, solo entre el curso, por ejemplo, o solo entre las aulas, de la escuela, pero, me surgió esa intriga. Claro, la verdad es que no lo sé, pero, si me escribís, por privado, tu correo, te puedo averiguar, pero no lo sé, te puedo averiguar, con alguien de técnica, de la universidad, porque yo la verdad, es que no tengo ni idea. Bueno, muchas gracias. No, de verdad, me puedes escribir ahí, a sala, a sala, sala 65, creo que eso me llamo, sí, sala 65, y yo copio tu mensaje, y te escribo ahí. Perfecto, gracias. O voy a anotar, directamente acá, mi correo electrónico, por si alguno tiene, me escribís ahí, directamente, por si alguno tiene alguna duda, consulta, o quiere que les mande, algo de lo que conversamos hoy, acá tienen mi correo electrónico, de la universidad, y me pueden consultar ahí. Perdón, agrego algo, por ahí que le sirva, a la persona que hizo la pregunta recién, que hay un libro de la editorial, que se llama Dar para leer, que está para descargar gratuita, y que cuenta algunas experiencias, justamente, de escritura, en aulas de escuelas, en WhatsApp, y en algunas otras plataformas, algunos proyectos de poemas, sobre, en YouTube, como algo así, quizás, por lo que preguntabas, te interese mirar, el libro es de Paula Laveur, y se llama Dar para leer, está en la colección herramientas, lo podés descargar gratis, de la página de la editorial. Y para el tema de los derechos, por lo general, cuando se suben contenidos, quienes los subimos, nos hacemos responsables de, o sea, acordamos con los términos de uso, que tiene cada plataforma, que por lo general, es una letra chica, engorrosa, y que se supone, que no contradice, los derechos de autor, o sea, que nadie debería usar nuestro texto, pero estamos expuestos, y expuestas, una vez que los subimos, a que los hagan circular libremente, y la plataforma, declaratoriamente, siempre suele poner, que protegerá los derechos, pero la circulación, de lo que ya está, es un poco, más incontrolable, cada persona, tendría que ir a posteriori, después que se entera, de que su material, ha sido utilizado, a reclamar por ello, y todo estaría de su lado, en cuanto a derechos, pero, en principio, lo que está en la web, está bastante expuesto, si es plataforma abierta. Y también, siempre respetando, cómo se origina ese proyecto, tal vez, la idea de, decirle, a los chicos, a las chicas, esta cosa de hacerse público, ¿no? De que si uno está escribiendo, tal vez, para que les lean, o si no, que ese proyecto, sea totalmente, y cerrado. Una vez que está en las redes, es con un poco de todos, entonces, me parece que también está la idea esta, de estimularles, y decirles, bueno, lo podés hacer público, a no ser, se me ocurría recién, cuando aquí la colega preguntaba, que alguien esté escribiendo un poema, está haciendo un escrito, y tal vez esté pidiendo ayuda, soslayada, y ahí el docente, o la docente, se va a dar cuenta, pero si no, estaría bueno este estímulo, de que, bueno, que los saquen a la luz, y que los puedan leer. Claro, los proyectos así, impresos, tienen un poco ese sentido, de que circulan, y uno no sabe, a dónde van, ¿no? Digamos, empieza su propio, su propio recorrido, que eso es lo interesante, también. Si no hay una pregunta, te hago una, yo, Mariano, que era, el libro ese de cocina, que estabas contando, ¿son solo recetas, o hay como anécdotas, de la persona que los lleva, de dónde sacó esa receta, cómo era? No, la idea, la idea va a tener, como, como distintas partes, del relato, por un lado, sería mostrar, esas, esas recetas, por otro lado, que haya como, un pequeño perfil, de la persona, que cocina, cocina, y, y después, la idea también es que, incluya una, una crónica, para mostrar, los problemas, al interior, de los, de los penales, que hay con, con la comida, para mostrar lo que comen, para mostrar también, algo que ellos llaman, que es rancho, que es el momento, en que se juntan, y cocinan todos juntos, con, no solamente, con lo que les dan de comer, sino lo que las familias, traen de afuera, para mostrar, al interior, de eso, digo, y también, que se muestran, eso, distintos, distintos temas, eso sería un poco, es, vamos a ver qué sale, vamos a ver qué sale, a mí, todo el tema, de la, de la, cocina, y de la comida, me es un tema, que, que siempre me da, me parece que da, mucho más allá, de, de la receta, en sí, además de que me gusta, comer y cocinar, no, me parece, que es un tema, que puede hablar mucho, de, de cuestiones, bueno, sí, yo creo que es un tema, que, que muestra, es un modo de, de mostrar una, una sociedad también, no, de mostrar lugares, eh, y, y en el aula también, me parece que es, es interesante, porque aparte que si eso se hace en el aula, eh, puede terminar en una feria de comida, qué sé yo, no sé, porque tiene, es inalcanzable, y lo podés, con, con, este, combinar con, no sé, con, con, sí, con química, no sé, con matemática, por ejemplo, para, para, este, convertir, cómo haces, si una torta, tenés una, para cinco, para seis personas, o cómo haces un plato, para, eh, doce personas, no sé, me parece que, que, que puede involucrar, eh, muchos saberes, y eso siempre me resulta súper atractivo, ¿verdad? ¿Qué? Inclusive con las lenguas extranjeras, claro, por Dios, está muy asociado al francés, los menúes en inglés, y bueno, o por qué no, con nuestras lenguas originarias también, claro, imagínate si haces la ruta del maíz, en, digo, sí, este, un libro que sea sobre el maíz, este, me parece que sí, que lo que, lo que, lo atractivo que también tienen estos proyectos, es que, eh, uno puede poner, eh, la creatividad, y aprovechar la, los, los, los adolescentes, y las adolescentes tienen un caudal de, no sé por qué estoy pensando por ahí, por, porque tengo una hija adolescente, pero por ahí, digamos, o sea, en la primaria también, se, se, es muy lindo hacer todo esto también, pero los adolescentes tienen un caudal de energía enorme, eh, y como ir, como encauzándola y aprovecharla y, este, digamos, se puede hacer florecer, eh, con este tipo de proyectos, de un modo, creo que muy positivo, y muy divertido, y muy, para aprender mucho también, eh, y, 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 y el, y el tema este también para mí de, de las, de las distintas tipos de, de lecturas que lleva a un texto, no dudo que vaya a ser algo que les va a servir, eh, para sus vidas, para cuando, escriban lo que tengan que escribir, aunque sea un correo electrónico, o un, un, una carta de presentación para, para un trabajo, lo que sea, digamos, un, 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 un CV, uno, siempre la instancia de escribir, y de revisar lo que uno escribe, está, está, está siempre. Bueno, algún, alguien que quiera, este, compartir algo más, o averiguar algo que estén por empezar, bueno, si, si son todos docentes, este, les deseo una buena arrancada de cursada, con, con muchos lindos proyectos, y cualquier duda, este, o consulta, está ahí, eh, el celular, y el, digo, el correo electrónico, y con gusto, eh, intervengo, en lo que sea, así que, que tengan, un buen año, si son docentes, escolar, que ya están arrancando. Muchas gracias, Mariana. No, a ustedes, así que, podemos ir saliendo. Hasta luego, buenas tardes, hasta luego. Chao, hasta luego. Un placer.